Mucha atención que se complica la situación de desabastecimiento de agua potable en Santa Marta por la intensa sequía en la Sierra Nevada. Las autoridades tratan de suplir la escasez con carro tanques, pero no son suficientes para atender más de 150 barrios que están sin el servicio. Tenemos reportes en vivo con esta y otras noticias Caracol del Día. Comenzamos con Winton de Farías. Winton, ¿qué dicen los afectados y también qué dicen los ambientalistas? Hola, buenas tardes. Noticias Caracol del lado de la gente y por eso nos vinimos hasta el barrio Pastrana. Esto queda en el sur de la capital del Magdalena, uno de los tantos barrios que se encuentra afectado por el desabastecimiento de agua potable. Y es que según sus habitantes, unas cerca de 800 familias padecen de sed y tienen que comprar a diario estos timbos que cuestan entre 1.000 y 1.500 pesos e incluso subir las pendientes que tenemos de fondo. La empresa de servicios públicos, el ESMAR, que asumió el acueducto y alcantarillado, el manejo del mismo, ha instalado en toda la ciudad ese tanque que ustedes ven allá de color negro, la cual tiene una amplia capacidad. Vienen dos veces por semana a carro tanques para tratar de paliar la situación. Sin embargo, los ríos se siguen secando y apenas reciben la planta de tratamiento, 300 litros por segundo. Nancy Payares debe caminar hasta un kilómetro a diario para encontrar el agua que usa para el mantenimiento de ella y sus nietos. Tenemos como casi más de un año que no nos llega agua en las albercas. Como esta mujer, son más de 8.000 familias que hoy no cuentan con el líquido en sus casas. No hay agua. Aquí tenemos tres meses que aquí agua no llega. Aquí estamos comprando un poquito de agua a 1.500 pesos cada botecito de agua. Y a veces viene salada. La comunidad ha empezado a implementar métodos de ahorro para mitigar la crisis. Si lavas la ropa, guardar la agua sucia para bajar el baño. El agua es jabón. Para la experta en reconstrucción de ecosistemas Viviana Salamanca, Santa Marta no tiene agua porque hay un problema ambiental en los ríos que surten la ciudad. Las cuencas no se están manejando bien. La cuenca principal de los ríos está siendo invadida con infraestructura en su ronda. Entonces eso afecta la captación, la absorción de agua también. Y las partes altas también están siendo mal manejadas. Hay muchas quemas, hay mucha tala. Es tan preocupante la situación que el sector hotelero y turístico se ha visto afectado y se ven obligados a recibir agua por medio de carros tanques. La preocupación del agua no solamente para el sector turístico sino para toda la ciudad de Santa Marta en donde a raíz de que no está lloviendo nos está afectando todo el sistema de los ríos. Y esta es la preocupación de Santa Marta y por supuesto el sector turístico razón por la cual nos ha tocado acudir como plan de contingencia al tema de los carros tanques. La empresa de servicios públicos intensifica su plan de contingencia y entrega agua casa por casa a los barrios más necesitados. Para la contingencia ya tenemos contratados 25 carros tanques que están apoyando los 160 barrios de la ciudad de Santa Marta que tienen problemas de abastecimiento en estos momentos. Según la empresa que maneja el acueducto, a la planta de tratamiento está llegando 320 litros de agua por segundo cuando la ciudad demanda por lo menos 900 litros del líquido. En total son 63 los carros tanques que hasta el momento tiene la empresa de acueducto y alcantarillado de la ciudad de Santa Marta. Todas las personas del sur de esta capital y sobre todo en el barrio Pastrana tienen que acudir a este carro tanque la cual es llenado dos veces por semana para intentar paliar la situación. Son cerca de 900 familias no solamente de Pastrana sino también del barrio María Eugenia los que sufren con la falta del preciado líquido. Información desde el sur de la capital del Magdalena, Winton de Farías, Noticias Caracol. Muy grave Winton y en Valledupar también hay preocupación porque el emblemático río Guatapurí está en grave riesgo por la sequía que afecta al páramo de la Sierra Nevada de Santa Marta. Como si fuera poco denuncian que en la cuenca baja, es decir en la parte más baja se están robando la ronda hídrica. Martín Mendoza, ¿qué dicen los ambientalistas y qué responden las autoridades? Buenas tardes Juanitas, que se requiere mayor compromiso por parte de las comunidades y de las autoridades para mejorar el entorno del río. Pues recordemos que este afluente es muy importante teniendo en cuenta que el agua que se procesa en el acueducto de Valledupar se calcula que abastece aproximadamente a la mitad del departamento del Cesar. Más detalles de esta crítica situación en el siguiente informe. Estas imágenes fueron captadas hace unos días por un visitante del bañario Hurtado, en él se refleja el débil caudal del río Guatapurí. Aunque por las lluvias recientes hoy hay más agua en el río, el biólogo Miguel Ángel Sierra explica el grave problema que padece el afluente. Estas imágenes que se tomaron esta semana representan el fruto de una pérdida de capacidad hídrica que tiene el páramo. Nadie ha notado que el páramo ha ido perdiendo la capacidad de producción de agua para el río Guatapurí. Al río Guatapurí no lo surte la nevada, lo surte el páramo. La crisis del afluente no solo es en la parte alta. En la zona turística el comercio le ha ido restando espacio a la ribera del Guatapurí con la construcción de gaviones ilegales. En realidad es un área potrero, pero está en una zona de reserva forestal, está en Ronda Hídrica, está allá. Ya la administración municipal no puede dar licencia de construcción porque es indebido el uso del suelo en esa actividad. Son 250 vendedores asociados y otro tanto esporádicos que derivan su sustento del río. A algunos les preocupa el desequilibrio hídrico. Nosotros no desforestamos, nosotros no tumbamos árboles, nosotros sembramos árboles. Entonces, en cuanto a los comerciantes, las autoridades saben que ellos están ahí y se llegó a un acuerdo con el gobierno y hasta el momento estamos acá. Los ambientalistas advierten sobre la necesidad de avanzar en el plan de manejo y ordenamiento de la cuenca del Guatapurí. Este sector donde se supone es una zona donde anteriormente estaba cubierta por bosque seco, hoy tenemos ya un sector inundado por el hombre, diseñado a nivel de banquetas y la pérdida de los árboles y todo el resto del sistema biótico se ha perdido de manera alarmante. Por el momento, Corpo Cesar anuncia que sigue controlando las concesiones de agua en el afluente y que urge parar las construcciones y de la mano de la Secretaría de Gobierno. Por lo pronto, para la zona turística del río, en el balneario Hurtado, se anuncian más controles, teniendo en cuenta la proximidad del Festival de la Leyenda Vallenata, siendo este uno de los sitios más visitados por los turistas. Esto da la información desde Valledupar, Martín Mendoza, Noticias Caracol.